De los errores se aprende y al profesor Arturo Reyes le quedó clarísima la lección Lo que sucedió ante Argentina no se podía repetir El profesor Arturo Reyes tenía que replantear lo que hizo Tenía que poner un 11 adecuado, el que se esperaba desde un principio Y eso fue lo que hizo en el partido ante Ecuador 11 jugadores que le respondieron en la cancha, que asimilaron la información Y que hicieron las cosas al pie de la letra Los aciertos del profesor Reyes son los siguientes Willardita, central del Junior de Barranquilla, tiene muchos minutos Es un jugador bastante experimentado En la temporada pasada no tuvo muchos minutos debido a una lesión que había sufrido Pero por lo general ese era el central titular del Junior de Barranquilla Acierta también poniendo al Caballo Márquez Un jugador que te puede ayudar en la conexión Un jugador que sale a buscar la pelota, se asocia mucho con los volantes Crea juego y es lo que necesita la selección Colombia Sandoval es un jugador más físico, de pelear en el área, de chocar, de buscar la falta Pero en esta ocasión Colombia lo que necesitaba era generar juego Acierto también con la información que le da a Nicolás Benedetti En el partido contra la selección de Argentina, Benedetti estaba bastante perdido Aportaba poco o nada en la zona defensiva De hecho en los primeros minutos del partido contra Ecuador Se le veía bastante lejano a la zona defensiva, la parte de la mitad de la cancha Iba como trotando, me daba la impresión de que estaba como un poco cansado Pero ya después se enchufa, después del gol se enchufa y comienza a aportar en la zona de volantes Recordemos que en el fútbol de hoy ya no necesitamos los principitos que están arriba esperando el balón No señor, hay que bajar a buscar la pelota Hay que aportar en defensa Todos atacamos, todos defendemos Acierta nuevamente con Carrascal dándole el protagonismo Tenemos un crack En Colombia tenemos un crack y es el señor Jorge Carrascal Este muchacho devuelve la ilusión que había entregado por allá hace pocos años James Rodríguez El mismo Quintero que nuevamente ha vuelto a resurgir de las cenizas Carrascal, hay esperanzas en él Esperemos no inflarlo a través de la prensa Pero hay esperanzas y esperemos que este muchacho sea el líder de la selección Colombia en un futuro Que pueda con la selección de mayores darle un título a la selección Colombia que ha sido esquivo A pesar de haber tenido buenos equipos Fue el líder en la cancha, fue el más destacado No solo aporta con un golazo, porque fue un golazo Sino que también se asocia con todo el mundo Es el socio el que transporta la pelota El que conecta a los delanteros, el que conecta a los volantes Puede jugar por los extremos, puede jugar por dentro Polifuncional Se trae un jugador bastante criticado porque le falta mejorar la definición Pero no hay que quitarle los méritos De que tiene mucha velocidad y es desequilibrante por los extremos Es lo que hace con Junior de Barranquilla Está acostumbrado a ello Y de esta forma logra conseguir el tercer gol para Colombia Llama la atención que en la portería esté nuevamente Ruiz Muchos pensaríamos que el puesto debería ser para Mier Que es un jugador que hace parte del proceso de selección Colombia Ha venido desde la sub-15, sub-17, sub-20 Ha participado en torneos internacionales con la selección sub-20 Es de la camada del profesor Reyes Pero no está participando Reyes se inclinó por Ruiz Que le fue bien en el partido Pero tiene un detallito Tiene un detallito Suelta mucho el balón Da mucho rebote Por fortuna los ecuatorianos no supieron aprovechar esto Pero da mucho rebote el arquero Ruiz Importantísimos los cuatro goles Y ante todo haber sacado el arco en cero Colombia de igual forma perdió un compromiso Ante la selección argentina Y esto puede pesar al final No se ha ganado nada Colombia tiene que ratificar lo que hizo ante Ecuador En el próximo compromiso Si juega Colombia de esta forma Hay posibilidades de clasificar a los olímpicos Profesor Reyes, felicitaciones Acertó Lo hizo muy bien Puso a los que eran Y reitero Ojalá Colombia juegue los próximos partidos como este Claro está corrigiendo algunas cosas que no estuvieron bien Y esto ha sido todo por hoy amigos de la fecha Nos vemos en una próxima Ahí en los comentarios puedes dejar tu opinión Sobre el partido de la selección Colombia contra Ecuador ¿Te gustó? ¿A quién cambiarías? ¿Será posible que la selección Colombia clasifique a los Juegos Olímpicos? Déjalo ahí en los comentarios Fuerte abrazo para todos ¡Gracias!